Gigante en ese grado Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y viene Sala a jugar Cuando me viene a ver Y me deja cantar En la gloria de Dios En el descanso dará mis pies Con su manto mi fe Desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios Bendición abundante Para ti y para mí Y a quien te va a pedir A la gloria de Dios La gloria de Dios En la gloria de Dios Conmigo estoy Que con su mía Me lleva hasta ahí La gloria de Dios Gigante en ese grado Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y viene Sala a jugar Cuando me viene a ver Y me deja cantar Y en la gloria de Dios En el descanso Para mis pies Por su manto mi fe Desaparecerá Y descansaré Para mí Para mí Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para mí Para mí Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Alienta mis pasos Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De Dios A la gloria de Dios Y a quien quiera ir Para mí Y a quien quiera ir A la gloria de Dios